Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes y qué grato saludar aquí en el canal de OZ Producciones a un gran cantante vallecaucano, nuestro muy colombiano Álvaro Granobles para el ciberespacio, para nuestros cibernautas que siempre quieren saber más de nuestros artistas. Alvarito, qué gusto saludarnos y encontrarlo en un concierto más aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, el gusto es mío, Toniel, de verdad, un feliz de estar aquí hablando para toda tu teleaudiencia, está ahí a través de OZ Producciones, ¿no? OZ Producciones. Muchas gracias a ti por este momento para poder dirigirme a toda la gente en Bogotá. Muy contento, como te digo, ha sido fenomenal, la gente ha respondido muy bien en el evento, tú viste cómo cantaron las canciones, así que me siento feliz, feliz, feliz de estar aquí en la capital de nuestra querida Colombia, que hoy yo diría que hoy se está convirtiendo casi en la capital de la salsa, porque vea que aquí es donde estamos llenando los conciertos de salsa, nos presentamos los artistas colombianos de salsa, afuera de los puertorriqueños, los venezolanos, todos se presentan, todos tenemos cabida, todos tenemos cabida y eso es lo bonito. Así que pues para ustedes los salseros de Bogotá, mi corazón, mi gratitud. Vimos un concierto espectacular, grandioso, sensacional aquí en Keops, al suroccidente de la capital colombiana, en un evento maravilloso, por supuesto acompañado también de otros grandes artistas como Amilcar Boscan, que ya a continuación pasa escena, John Dennis que fue el que hizo la apertura y estará cerrando uno grande de Puerto Rico, Lalo Rodríguez. Todos, todos, de verdad, yo me siento muy complacido de haber compartido con todos, con John Dennis, tremendo cantante colombiano, que ha retomado nuevamente su carrera de solista, me parece excelente y con muy buenas canciones, por cierto, el maestro Amilcar Boscan, que es tremendo artista, compositor, bueno, mejor dicho, me le quito el sombrero, y el maestro Lalo Rodríguez, que está fuera de serie siempre. Así es. ¿Cuántas canciones interpretó en Tarima, Alvarito? Bueno, me correspondía hacer cinco canciones, estuvo, por ejemplo, Reconozco que Valle, que es un himno para la gente de Bogotá, estuvo, también Sé que no debo quererla, hicimos un recordero y de lo que fue mi paso por Nietzsche, con Se Pareció Tanto a Ti, que a la gente le encantaba, que yo interpretaba esa canción, pues hoy lo hicimos, hicimos también, sin mentiras, el palo. Seguro que sí. El himno. Y cerramos con ese homenaje que le hice a Richie Ray y a Bobby Cruz, con esa canción que llama Los Fariseos, que eso, por cierto, pues, ha sido bastante visto en internet. Muy bien. Sé que no debo quererla. Yo cuando escuché esa canción por primera vez, claro, de la octava dimensión, ¿usted ya tenía bastante experiencia o estaba naciendo dentro de la música? Estaba naciendo. Pero le quedó muy bien lograda. Tuvo una muy buena dirección. ¿Cómo fue la anécdota de grabar esa canción? Bueno, la anécdota es muy bonita. Es mi primera grabación, por decirlo así, ya como cantante profesional, con la dirección del maestro Chucho Ramírez, también con la participación en la dirección también de Aldo Vargas, que era de los de la orquesta el que cargaba de la parte de la producción. Pero la dirección del maestro Chucho Ramírez, que fue el productor de esta canción, fue vital. Y, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver el gusto que tenga uno por lo que uno hace. O sea, no basta con saber más o menos las cosas, sino ponerle esto, corazón. Sí, claro. Ponerle el alma. Y cuando se hace eso, las cosas salen más bonitas. ¿Cómo se logra precisamente lograr lo que quiere el compositor o el director de la canción para que quede como quedó, con ese sabor, con esa alegría? Es de parte y parte y también... ¿Aporte del cantante? Claro, por supuesto. De hecho, ese es un aporte que hacemos los cantantes en todos los temas, porque por lo general nunca una canción que nos entrega un compositor llega como uno la graba. O sea, normalmente es una canción que llega con una interpretación que obviamente si saliera al mercado así como está, pecaría por desafinada en muchos casos, o en otros casos por arrítmica, en otros casos porque de pronto el compositor lo que tiene es la idea básica, pero a uno de cantantes le toca julirla y sacarle todo el partido y ponerle vida, vida y corazón. Y eso es lo que hace que la canción se convierta en éxito. Por eso es que un juez de la República aquí en Colombia dijo que cuando un cantante graba una canción, así no haya sido el compositor, se convierte en coautor, porque le dio vida, le dio forma con su voz. Y eso es algo que es muy bonito, que lo reconozca incluso la misma justicia, porque pues es así, o sea, hay canciones que han sido éxito en una voz y esa misma canción no es éxito en otra. Es cierto. Es por algo, ¿no? Porque ha tenido ese ángel que ha capturado al público, que ha llegado al corazón de la gente. Es una canción que particularmente me gusta mucho, de las interpretadas por Álvaro Granobles y no voy a dejar de pasar por alto que nos cante un pedacito de esa canción, por favor. ¡Guau, Toniel! Esto será con mucho gusto. Esto que dice así, con mentiras no. No, sé que no debo quererla. ¡Ah, sé que no debo quererla! Bueno, bueno, vamos a hacer esa. Porque sé, sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla, pero mi corazón es más fuerte que yo. Que importa la razón, que importa la razón, cuando nos llega el amor. ¡Epa! ¡Qué linda, qué linda canción! Alvarito, ¿ya cuántos años dentro de la música? Uy, ya como 22 años más o menos ya. Ya 22 años, pero felizmente porque han sido luchados, pero se ve como el fruto de lo que uno ha ido haciendo a medida que van pasando los años, se va convirtiendo en frutos. O sea, las semillas que uno ha ido sembrando se convierten en frutos y de verdad que eso da mucha felicidad ver ese público cantando a pulmón los temas aquí, en la República Dominicana, en México, en Ecuador, en Perú, en tantas partes donde me he podido presentar y por supuesto en mi querida Colombia, que eso es lo más bonito, no poder ser profeta en su tierra, Toniel. Así es, a propósito de Perú, lo quieren mucho en Perú, no solamente usted, sino a mucho colombiano y también mucho puertorriqueño. Pues fíjese usted que allá Héctor Laboa era la segunda patria. Así es, así es y bueno, es una de las zonas donde mejor nos tratan. Yo creo que Perú siempre nos ha recibido con mucho cariño, pero no podemos dejar de destacar a México. México es un país que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Los mexicanos también son muy devotos a la salsa y siempre nos acompañan en todos los eventos. Muy bien, ¿cómo hace para seguir conservando su voz, esa tranquilidad en el escenario? Digo, tranquilidad natural del artista en sí, pero muy alegre, por supuesto, de irradiarlos con mucha alegría. ¡Gracias!